Yo sé que tú comprendes la pena que hay en mí Que estando yo a tu lado se acaba mi sufrimiento Serás lo que tú quieras, la culpa tú tendrás Pero mi alma te espera, te espera una vez más No sé cómo he podido estar tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido esperar y saber resistir Yo vivo y tú lo sabes, desesperado y triste Y desde que te fuiste no sé lo que escribí No sé cómo he podido estar tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido estar tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido estar tanto tiempo lejos de ti Yo vivo y tú lo sabes, desesperado y triste No sé cómo he podido estar tanto tiempo lejos de ti Y desde que te fuiste no sé lo que es vivir No sé cómo he podido estar tanto tiempo lejos de ti No sé qué es vivir No sé qué es vivir No sé cómo he podido estar tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido estar tanto tiempo lejos de ti